¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Aatrox Vamos a darle un poquito de caña Hace mucho que no traía Aatrox Y ya sabéis que es un personaje que me encanta Hemos pillado el machete y las potis, ¿vale? La verdad es que funciona muy bien el machete con él Porque como roba de vida con lobo doble Y el machete es del daño físico que hace, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí va bien Va bastante bien Hostia, tengo un lag de la verna Y sé por qué es Un segundo Estoy subiendo un vídeo del X-Con 2 Y estoy yo aquí muy flamenco Puesto con él Mientras juego Ya está, ya está, solucionado Venga, vamos No era porno, tranquilizaros Que ya estoy viendo los comentarios Rebe la porno, la mierda Bueno, a ver El tema del amigo Aatrox ¿Qué pasa con él? Pues pasa que es un puto pro Eso pasa, ¿no? Es un personaje que Que con el Feral Flare Con el Temorador Con todas esas cosas que han ido sacando, ¿no? Que al fin y al cabo Tiene un montón de nombres Porque lo van cambiando Pero, como digo, al fin y al cabo Es básicamente el ítem de velocidad de daño Efecto de impacto Siempre es bueno con él Pero no siempre Este último Feral Flare Este último Garra Esta última ¿Cómo era lo que había? El farolillo Este último O sea, es que le han llamado Tantas formas, tío No es malo para él Pero tampoco es que sea la hostia Y a mí un Aatrox de daño O sea, que pegue Estamos hablando de un Aatrox con guerreros Lo que quiero decir Me mola Me gusta Y de hecho os voy a enseñar hoy Uno de esos Vamos a jugar un poquito de De AD A ver qué os parece con Aatrox Tanta velocidad de ataque No está mal Con él Y efecto de impacto tampoco Pero no es el caso No es lo que voy a jugar No te puedo ayudar Están muertos O sea, no te puedo ayudar Yo aquí con poca vida Si voy para allá Le puedo dar otra kill a él Y vamos Que estaba claro Que ahí iba a palmar ese tío Si voy a tener vida Pues voy Pero no es el caso Y mira que ya sabéis Que yo soy siempre líder de las peleas Lo he dicho muchas veces Pero es que esa está claramente Que es que ahí no puedo ir Porque tendría que O flashear por aquí O gastar la Q Y cómo le paro luego al I ¿Me entendéis? Bueno Vamos a hacer esto Cojones Doble de Jin Vámonos Vale Ni Diana ni Lee Sin Tiene Vamos a ver ese tío Bueno He fallado la Q Yo como un subnormal Tenía que haberle tirado Junto con la Con la que Ha tirado él Con el ciclón Que la ha mandado para arriba Justo ahí lo llega a tirar Lo que pasa es que ha estado lento Ha estado lentillo Son las 4 de la tarde Y hace un calor que alucinas Y estoy medio subnormal Por favor Tiene que ser por eso Porque ahí podía haberle hecho Un combo de la hostia Junto con el ciclón De Yasuo Y lo he fallado Está muy lento Muy lentillo Bueno venga Vamos a ver Como os he dicho Voy a pillar un guerrero Voy a pillar un guerrero Y luego nos vamos a hacer cosas Que le quiten No daño Pero sí que puedan Por ejemplo El Phantom Dancer Por deciros algo Es una velocidad de ataque Es un ítem que te da crítico O sea Aatrox con crítico No se suele hacer Porque se suele hacer siempre El Aatrox este Vamos a hacernos el rojo Mira que Aatrox Es un poquito mejor Con el azul Pero esta vez Quiero hacer algo distinto Vamos a pillar esto Y voy a pillar unas botillas ¿Vale? Entonces nos vamos a hacer Guerrero Nos vamos a hacer El Phantom Dancer O sea que vamos a tener crítico Y luego seguramente Nos sacamos este ítem Este El baile de la muerte ¿Vale? Y hombre Teniendo el equipo que tienen Posiblemente acabe pillando También un Sobre maleficios Malmortius al final Va a ser distinto Puede que me ha gastado Un filo infinito No es coña Simplemente quiero enseñaros Algo distinto Con Aatrox Un Aatrox De daño Y para que veáis Lo que pega Que pega mucho No pega poco El tío Está bastante bien Todo lo W Puede que esté el I Ahora aquí Al gankear Puede que esté ahí Creo que me han visto Yo diría que sí Que me han visto Bueno Cuidado, cuidado, cuidado No os calentéis mucho Es que no hacía falta Yo creo que me darles más Bueno, sí que podíamos haber ido Estoy un poco espeso Estoy un poquito espesito hoy Sí, se me nota, gente Es la primera partida del día Cuatro de la tarde Hace un calor Que me estoy muriendo Y sí Estoy un poquito espesillo Podíamos haber ido a lo mejor Y matar a uno más de ellos Pero bueno, está bien No quería arriesgar en exceso tampoco Porque estaba ahí cojmao Y iba a flotar en cualquier momento Igual si no Si intentamos tibiarlo Esa nos la lían Fíjate si estoy espesito Que he pensado Que el Taric había tirado ulti Os lo juro, eh Y es nivel 4, creo Y me he quedado Digo, eso que ha sido un ulti Madre mía, gente Qué malo es el verano Vamos a pillar esto Qué malo es el verano Joder, cómo le está poniendo Está poniendo la cara como un filete Vamos a esperar a Talilla Qué buena Hijo de perra Qué hijo de putilla El Lee No, no podíamos hacer nada Ahí Vámonos Voy a por el Guerrero y Rojo Igual voy a por el Blue de Lee Vamos a ver Madre mía Nuestro Yosuo está reventando Al suyo Pero increíble, eh Mira Le está humillando, tío Vale Vamos a ver El Blue de Lee Todavía no ha salido Sale ahora Igual me da tiempo de llegar Voy a poner la espada en modo daño No es Miteo Porque quiero el Smite Posiblemente No la ha cogido todavía, eh Porque estaba en Mite Y ha gastado el Flash Vamos a por él Ahí, pero no me quites el kill Bueno, da igual Está bien El Blue estaba ahí todavía Hazme caso Pero, ¿qué quiere decir este? El Guerrero Mete un poquillo, ¿no? Vámonos Madre mía Yo es que a ese no le tengo ni que ayudar ya Pero ni de puta coña O sea ¿Para qué? Pues voy a pillar el Fervor ¿Vale? Fervor, Fervor, Fervor Vamos a ver Y del Fervor Al Bailarín Phantom Dancer Que os comentaba antes Estamos buscando Que nos peguen un poquito menos ¿Vale? Nos van a pegar bastante menos Bueno, bastante Vamos a ver Esto lo que hace es Ya sabéis Mitiga parte del daño Te lo pone como un dot Pero un personaje como este Que se está curando Pues en realidad Podríamos decir que sí Que le pegan un 12% menos Porque él se lo recupera luego en vida Si pega Porque si no CCA No Evidentemente Se convierte en un dot Pero nos hace daño Al fin y al cabo Esto junto con el No, esto Esto era al revés Coño Eso es el otro ítem Esto lo que hacía Era que te pegaba El que tú pegas Al que tú estás pegando Te hace menos daño Eso es lo que quiere decir Y el otro ítem Que vamos a coger Es el del dot 12% del daño Que nos hacen Se convierte en dot Entonces entre estos dos ítems Este y este Estamos buscando Que sea más difícil De matar a otros Con ítems de daño Ya está Ese es el objetivo Realmente Pero que esto mete un camión Esto Madre mía Y encima va a meter críticos Ese es el tema ¿Me entendéis? Que fijaros Que hostias Que se muere Cambiamos la espada Le ponemos un punto Y la tanqueamos No te falta que me ayudases Los podía matar 9-0 9-0 9-0 9-0 Va a pasarlo bien Yo me voy a por el blue Son tres contra Bueno tío Vamos a forzar Va tan easy Vamos O sea No está la rana Mierda Ahora ya salió Ya salió La he casado Para hacer pastuki Voy a comprar ya esto A ver Ah ya tengo Ya tengo para hacérmelo Madre mía Ya su hijo 0-10 O sea Este tío Este tío ¿Qué está haciendo colega? La que le está metiendo Bueno pues ya lo tenemos Let's go Este lo pillamos primero Y no este Por el tema de que Tenemos que meter algo Velocidad de ataque Tened en cuenta Que estamos quitándonos El ítem de Velocidad de ataque De atrox En la jungla Hay que meterlo por algún lado Y ahora encima Metemos crítico Si ahora lo que queremos Es meter hostias Como putos fans Es un film infinito Ya está Pero no vamos a pillar Lo otro Porque realmente Lo que queremos También es el tema Del robo de vida Como hemos comentado antes Ya ves que nos hace falta Porque iríamos con la espada Todo el rato puesta En modo ofensivo Me pegue Me pegue Vale Oh Estaba Diana Eso sí que no me lo esperaba Digo que me pegue Que venga por mí Que da igual Que me curo Pero estando Diana Ahí Es otra historia Nos falta el robo de vida Es lo que nos falta Porque por ejemplo Ahí ya se notaba Que nos está haciendo Un poquito de falta Vamos a pillarlo Cuanto antes Cétro vampírico Sí porque Cada hostia que hemos dado ahí A Tari Que le he hecho focus A Tari Porque Porque soy retrasado Y porque Porque tenía que haber hecho a Lee Realmente Debería haber hecho focus a Lee Pero bueno Se ha ido pronto Y se ha escondido ahí En un arbusto Así que al final No sé si le iba a poder matar Realmente Y le he hecho a Tari Estaba ahí Fresquito Se le podía dar Sin problema Tened en cuenta Que a Trix también Tiene que pegar Al que esté delante Suya O sea Tampoco puede No es un personaje Que pueda A no ser que tengas Evidentemente La capacidad de darle En plan Porque puedes tirarle una Q Puedes tirarle la E Lo que sea Alcanzarlo Pero ya había gastado todo Entonces lo único que podía hacer Era tirar el ulti Y autoataque Si estaba Tari Ahí y sabía que no iba a poder evitarlo Pues le doy Y ya está Sobre todo Hay que darle Porque es la única manera De curarte Entonces pues tienes Que darle sin parar Y Lee se había ido Con un Junk War Pero vamos Que igualmente Ha aparecido Diana Es lo que la salvaba No es otra cosa Pero lo que estaba diciendo Es que cada hostia Que hemos dado ahí A Lee Sin y al otro Y al Tari Nos podía haber curado bastante Están jugando ahí A no sé qué Estaba jugando a Lee Sin Pero vamos Conmigo no juega nadie Muerte y destrucción Gente Me gusta el Aatrox así No me parece malo Para nada Se juega poco Pues se juega más el otro Evidentemente Simplemente pues porque Por como es Aatrox Ya está No sé si me quiere baitear O simplemente Que no tiene cabeza Porque vamos No sé qué hace ahí Con uno de vida Me mató antes Uh casi Me pongo curar No se muere 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 Una Visteriana Voy a tener un ward porque se acaba Uh casi eh Vamos O sea Pongo un duro para que le dé No está mal Vamos ¿Cuánto nos queda Para el ítem ese? 2.600 Vale Nos queda poquito Vamos a Vamos a farmearlo Ahora habrá que ver Qué botas pillamos Peser que No estaría mal aquí Un Peser que No estaría mal Por el tema de De pegar más rápido Teniendo en cuenta Lo que os he comentado Que te estás quitando Un ítem principal De velocidad de ataque Con él Vamos a ver Si ya subo ese Ese tío está trolleando ya Vale A ver Es una pena Que tengamos este gilipollas Trolleando Que el externo ya va a partir Al equipo enemigo Pero Ha empezado bien Lo que ha hecho es Que ahora que está viendo Que le están partiendo la cara Está empezando a trollear Porque ha vendido los ítems Que tenía antes Y se ha puesto esto Pero en fin Reportadete Y a tomar por culo Ya ves tu problema Es un asco Evidentemente Pero bueno Cuidado que tiene un cogmao En la puntería Luego pueden pasar cosillas Voy a poner mi rojo Me voy a complicar la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O que funciona? Ya ve Está Lee Sin por aquí Porque ha visto dónde está el dragón Voy a intentar joderle el dragón No ha llegado a tiempo, tío Que gilipollas Diciendo que Lilo va A este tiene que reportarlo Porque solamente está intentando joder la partida A sus compañeros No sé cómo una persona como esta puede jugar a este juego Lo digo en serio No cómo puede jugar, evidentemente Él se sienta en su asiento y dice Voy a joder la partida de los demás Pero lo que no sé es como Rito Deja jugar a este tipo de gente Porque solo lo que acaba de hacer ahora En esta partida Trolear como está troleando Y regalar kills Yo le ganeaba Pero vamos La puta vida entera Así que claro os lo digo Esta gente Una persona que haya hecho A lo mejor uno dice No, Rebe, te estás pasando No es para tanto Un tío así No debe estar en este juego Así de simple Es la única manera Que podamos limpiar esta comunidad de mierda Que tiene el juego Y es así O sea, sin más ¿Es excesivo? Pues será todo lo excesivo que quieras Pero un tío así Yo a este le quitaba la cuenta del tirón Pero fuera A tomar por culo Se acabó Verás tú cómo nos vuelve Que se cree una nueva Y si se cree una nueva Y vuelve a jugar Porque mucha gente dirá Esta es la solución O sea, no tiene solución Se va a crear una nueva Da igual Le quitas el nivel 30 Le va a joder Mucho Hacedme caso La próxima vez se lo pensará Y no hará eso que está haciendo Y si lo vuelve a hacer Es que ese tío Sí que merece estar fuera Por cojones O sea, no hay más Es que no sé Cada vez que veo un tío así Lamentable, tío Que da igual no verlo en mi equipo Sino en el equipo enemigo también Me voy a pegar Que le ven por culo Un tío y voy así Mira, está la otra ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Qué gemas en la distracción de la luz? ¿Qué gemas en la distracción de la luz? Vamos a acabar ya Es que es normal Te toca un tío de esos, gente Te toca un tío de esos Y qué haces ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir O sea, a mí me amargaría bastante Pero bueno Es que aunque te toquen El equipo enemigo A ver, si es un arranque Pues yo qué sé Dirás, joder Menos mal, he ganado Pero aún así Una partida como esta Que es normal Que estamos jugando Para divertirnos Para enseñar No build con Atrox distinta Y jugar un poco Esto hace que la partida Sea una puta mierda ¿Me entiendes? No solamente para Para el enemigo Que es el que lo está sufriendo De manera directa Sino para nosotros Que es el que lo sufriendo De manera indirecta Porque tenemos un tío ahí Que está jodiendo La experiencia de juego De nueve jugadores ¿Sabes? Que hay también jugando ahí Que no creo que les guste Para nada Entonces bueno En fin Un poco lamentable Lo de esta gente Y esta gente Tiene que estar fuera De este juego Es que no hay más Bueno, nos andan a S Esta gente Tiene que estar fuera De este juego Así de simple Lamentable Que un tío Con 1300 partidas Victorias, eh Que a lo mejor Tiene unas 1500 perdidas O por ahí O sea, ya Estamos hablando De casi 3000 partidas Que un tío así Tenga esa actitud En este juego O sea, lamentable Actitud poco deportiva Sacrificio incendionado Y trampas Por decir lo que iba a hacer El leasing Ya está Mira que yo reporto Muy poco Pues soy de reportar Poquísimo O sea, os lo digo en serio De cada 20 partidas Reportaré una Si acaso O sea Porque a mí Yo no soy de los que reportan Porque haya jugado un tío mal Nunca lo hago O sea, porque eso me parece Una estupidez O porque Yo que sé O no haya ido Es que mucha gente reporta Por tontería, ¿sabes? A mí me hace gracia también La gente que te dice Report por no haber venido A esta pelea O por haber jugado Y haber perdió tu línea Eso es absurdo, macho Pero esto sí que es reportable Y hay que hacerlo Y es nuestra obligación hacerlo O sea, no hay más Porque es que no podemos No podemos dejar Que este juego sea poder Ese tipo de gente O sea, es así simple Es lamentable Ese tío debería estar baneado Pero de por vida Ya os digo En fin Bueno, chicos Atrox He estado muy espesito En la partida También os lo digo Es la primera que juego hoy También es verdad Son las 4 y media de la tarde Y hace un calor Que me estoy muriendo Y el calor este Me atonta un montón Y hemos perdido Algunas cosas Que podríamos haber hecho mejor Las hemos hecho Como el culo Pero bueno, da igual Es una partida normal Sin mucha importancia Y encima que nos la ha jodido El otro día sudo de mierda Pero bueno, en fin Ahí tenéis el daño Lo que os quería demostrar Realmente con esta build Es que Atrox Puede pegar mucho Muchísimo Y no tienes que esperar A su late ¿Me entendéis? Porque normalmente Con Atrox Tienes que esperar No al late Pero sí que tienes que esperar Al medio un game Más o menos Que esté la partida Más o menos en la mitad Que tú tengas dos ítems Mínimo Que es el ítem de jungla De velocidad de ataque Y el de toda la vida Vamos Con efectos de impacto De toda la mierda Y a lo mejor Una hoja del rey O yo que sé O algo así O un guinso ¿Sabéis? Y sin embargo A mí el Atrox con guerrero Me gusta cada vez más Creo que es un personaje Bastante bueno Y encima Te pones el guerrero Con el bailarín Y es lo que os decía El lamento El último campeón Golpeado Te inflige un 12% Menos de daño Y luego Tenemos el baile de la muerte El 15% Del daño sufrido Se fracciona Como efecto de sangrado A lo largo de 3 segundos Claro, un personaje que se está ahí curando Curando, curando, curando Pues estamos hablando De que en realidad Estamos sumando aquí Entre esto y esto Un 27 ¿Vale? De daño que le hacen menos En realidad Parece una tontería Pero un 27 Que sí, que hay unos condicionantes ¿Qué condicionantes son? Bueno, que tienes que estar pegando A ese tío Por ejemplo Si yo me echo un duero con Lee Sin ¿No? A Lee Sin me va a pegar un 27% menos ¿Es un 27% total De esa manera? No Tiene que cumplir unas condiciones Por ejemplo Que yo le esté pegando a él Y segundo Que yo me esté curando Porque si no me estoy curando Ese 15% Que el baile de la muerte Está mitigando Y lo está convirtiendo En daño sobre tiempo En un damage over time Pues no me lo está O sea, no es burt Se convierte en un DPS Que a lo largo de 3 segundos Pues oye Te mete una hostia de 1000 Y un 150 de ese daño En vez de metértelo ahí De momento Pues te hace 50 50 50 ¿No? Una vez cada Segundo Y quieras que no Si te estás curando Con un personaje como Atrox Pues sí que le estás Estás mitigando Está consiguiendo mitigar eso Evidentemente Pues te estás curando Estás recibiendo heal Él te está vendiendo Menos burst No te explota ¿Vale? Y encima estamos hablando De que esto sí que mitiga Un 12% Pero le tienes que estar pegando Entonces Es un Es una build interesante Es una build que está muy bien Esto se aplica con muchos campeones Lo hemos visto también En personajes como Nocturne Por ejemplo Y funciona bien Pero en Atrox Es un poco más especial ¿No? Estamos hablando de un personaje Que es uno de los mejores Personajes en uno contra uno Que hay del juego Por el tema de que roba Demasiada vida De que el ulti Le buffa Y le cheta muchísimo Y que es muy difícil Escaparte de él Por el rango que tiene De autoataque Cuando tira su ulti Pero aún así Es un personaje fácil de quitear Que si se le ccea Se le jode Y esta build Si le cceas Pues le jodes Es que no hay más Pero estás ganando Como os digo Un montón de daño En el early también Porque llevar un guerrero Con Atrox En el early Bueno ya lo habéis visto Hemos cogido antes Alí en el azul Y es que Cuando le asocié Le hemos dado 3 Con la espada activada En daño Es que es demasiado Pega muchísimo Y no se ve mucho Y os aconsejo que lo probéis Porque os puede gustar A mí me ha gustado mucho Los juegos hace mucho tiempo Esto no es una build Que haya probado yo ahora Y os lo quiero enseñar De hecho yo creo que ya traje un vídeo Con este Atrox Hace bastante tiempo Pero bueno Me apetecía jugarlo Y hay mucha gente Que todavía no conocerá El Atrox este con guerrero La gente está muy acostumbrada A usar El 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 blote razor Y ahora mismo La verdad es que A mí el blote razor Este en concreto Me gusta Es un Es un ítem que me gusta Pero para Atrox en concreto Me gustaba mucho más El de antes Que al ser un personaje De ataques básicos y tal Pues hombre Generabas la sombra esa Cada no se cuantos golpes Y cada dos golpes Pum La sombra Y claro Con Atrox Que aplica los efectos de impacto Pues es una barbaridad Pero me gusta más este Actualmente me gusta mucho más este Creo que es muy bueno Puede que arreglar partidas No es un god tier Ni un tier 1 Pero un tier 2 Ahí 2 y medio Lo puedes dejar Y si te gusta Y te mola Yo creo que es un personaje Bastante Bastante guapo Bueno Os enseño Os enseño runas y maestrías Bueno Las de B Esto es Ya sabéis que Esto está a la orden del día Y más con un personaje Como Atrox ¿Vale? Y las maestrías Pues estoy usando Estoy usando Estoy usando Las de Sibana Porque aquí tampoco es que Haya que cambiar nada ¿Vale? Tenemos la fiereza Asesino por supuesto Aunque te podéis poner La afinidad rúnica Pero a mí asesino Con Atrox me gusta Porque es un personaje Como os digo Que no vas a buscar nunca La superioridad numérica Sino que al revés Puedes incluso Ir al 1 contra 1 Y al 1 contra 2 En contra de ti Porque sabes que es un personaje Que puede ganar duelos 2 contra 2 De hecho Hemos ganado un duelo Antes de 2 contra 2 Lisín y Diana contra mí Y bueno Si han venido mis compañeros Pero el duelo estaba ganado Diana no me podía matar Era imposible Pero si que es cierto Que ese tipo de duelos Pues los puedes buscar Vas a ser un personaje Que vas a ir a asesinar gente 1 contra 1 Incluso en 1 contra 2 1 contra 3 Meterte cuando tengas Una build ya Sólida Y te los puedes hacer Y esto ayuda mucho Entonces yo prefiero El asesino con Atrox Sin piedad Juego peligroso Evidentemente Y luego pues bueno La furia Esto es evidente Aquí no hay dutía Espada doble filo El vampirismo Aunque Atrox sea un personaje Que en algunas cosas Escala a P y tal No merece la pena Para nada Ponerse el talento natural Vale Caza recompensas Porque con Atrox Vas a pillar kills De todas las líneas Y deberías de poder Carrilear con él Y bueno El favor de combate Esto es obvio El favor de combate Es lo mejor que tiene Atrox Con esta build Puedes llevar esta Si Es mejor esto Muchísimo más Así de simple Vale Y nada más gente Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao Chau 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 Gracias.